Buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos de nuevo a este let's play de Oxen Free para Nintendo Switch Si os acordáis, lo dejamos justo aquí, justo después de la especie de flashback, aunque en realidad no fue un flashback, fue como que viajamos al pasado Concretamente un año atrás, en esta misma isla, nos estamos contando ahora a Nona Y eso, hace un año en la isla, una visita que hicimos a la playa junto con Clarisa, la que por entonces era la novia de mi hermano, Michael, el cual falleció Y ahora, tras haber conseguido la llave para poder entrar en la mansión, bueno, la llave, hemos conseguido una radio nueva para poder entrar en la mansión de la señora Adler No sé si vamos a entrar directamente o si sería más conveniente volver a por... Vale, no hace falta volver a por ellos Bueno, hemos encontrado la radio, no sé Habéis hecho las paces, colegas ¿Cómo puedes? Bueno, efectivamente no, no deberíamos dejarla por mucho que esté un poco poseída Y en cuanto podamos salimos por pasando Alguien se va a ir antes de buscar a Clarisa Vale Vamos Pues sí, vamos a probarlo, creo que vamos a probarlo A ver Sí, sí, yo le doy una vuelta A ver, esto tiene Tantísimas frecuencias No sé, hace sonidos raros Enciéndelas ¿What? Claro, claro Perfecto Vale ¿Y para abrir la puerta? Que aquí vibra un poco más Aquí simplemente son la música, ¿no? ¿Se parece? Ojo ¿Qué polla significa eso? A ver Lo vuelve a hacer Pero... No significa nada A ver A ver, ahí Aquí parece que vibra un poco más Sí Eso es Eso es Todo el mundo está muy contento conmigo ¿Alguien quiere algo? ¿Nadie quiere nada? Pues venga, vamos para adentro Vamos para adentro Parece que estamos llegando Siempre pone guardando Cuando al poco de encenderlo Luego ya no lo vuelve a poner Bueno, parece que estamos llegando Al final de esta aventura O eso creo La verdad es que no No lo tengo muy claro Porque sí que es cierto Que aunque estemos acercándonos al barco No creo que la señora Le nos lo ponga Súper sencillo Y también es cierto Que Clarissa Aún no sabemos dónde está Y tarde o temprano Tendremos que ir en su búsqueda Vamos a ver O sea, a lo mejor la radio Ahora que puede abrir puertas Podría utilizarla en alguna zona Que no podíamos abrir anteriormente Mira el barco Muy bien Está bien hacerse rica Bueno, está claro que vamos de cabeza al barco No sé si miraría antes Joder, es que están pasando de mi cara Es que van al barco de cabeza Así que es cierto Que mi hermanastro me sigue a mí Entrar en el sótano A ver Hay un proyector No lo pone No lo pone Hay una mesa 29, 18, 54 No me suena a ningún baúl A lo mejor está dentro de la mansión Vale, aquí hay algo Hay un carrete No hay nada más Y no puedo poner aquí No parece que la radio haga nada por aquí Joder, es que ahora son Tantísimas frecuencias La vida tío Es que me Es un porculo ahora, sinceramente Vale, pues No sé Es que me da que si llegamos al barco Nos vamos a dar el piro Y le van a dar por culo a Clarissa No sé si subir Bueno, no sé si subir no Voy a subir de hecho Venga, hasta luego Hoy no habléis todos a la vez Por Dios Venga, para adentro Que ya os quería decir A ver, puerta ¿Y cómo sabe que tiene un bloqueo de radio, tío? Bueno Pues A encontrar Esto vibra, ¿no? Uy Uy Eeeeh Nope Por el lado Por el lado Joder, tío Aquí también vibra Pero muy levemente Y bueno Es música Aquí Aquí sí que vibra Eso es Vale Venga, para adentro ¡Tarán! Dios, ¿qué cojones hace Clarissa aquí? Un espejo Que no me gusta nada Pues mira No te creo Mira tú por donde Que alguien vigila Clarissa Porque es que si está poseída Vale Puedo hablar con ella Puedo dar un guantazo, por ejemplo Vale, aquí hay un teléfono Puedo hablar con él A ver Chicos, si te estás quieto Consigo hablar contigo Eso va a ser lo que va a cambiar Los finales, ¿no? Aquí me he llevado y ya está ¿Vale? Sería estúpido Si, como... La noche ha sido bad enough No voy a crabar sobre eso Quiero decir ¿Estás, como, mad at me o algo? ¿Verdad? No, no Quiero estar bien con ti Solo... Solo... Nos mantuvimos en los cazos No sé si puedo Hacerlo a la noche Me tampoco Así que No vamos a estar en los cazos Ahí ¿Ves? Simple Super fácil Vale Vamos a probar con el teléfono Ya que estamos aquí Muy bien Desconectado Vale, pues no No vamos a probar con el teléfono Vamos a mirar por... Aquí hay algo también La estantería Joder, ¿de dónde habla Clarissa? Tirar de la cuerda Hostia, es super salto, ¿no? Vale, pues... No, pero... Joder, pero ¿por qué tan rápido? Quería explorar un poco Ha subido automáticamente Ah, mira, el baúl Vale Venga Va a estar ahí Hemos conseguido la combinación Que ya no me acuerdo Pero creo que aquí La has guardado automáticamente, ¿no? Sí Mira el jugo Vamos a tener que volver a la cuerda Ah, no No hace falta Ya tenemos las llaves del barco Vamos a darle El mérito Antes podía mirar el escritorio Y ya no me deja Me cago en... Tal Y... Nada No me deja mirar nada ahora Seguro que antes sí que me he dejado Venga A ver qué va a pasar ¿Por qué extraño motivo? No nos vamos a poder ir Vale Pues ¿por qué extraño motivo? Pues se le va la puta Oye, ya está Joder, Clarissa, tía Allá abajo, ya Con Clarissa y con Dios Imagino que con Ren Puedo hacer Tres cuartos de lo mismo Y con mi hermanastro Lo mismo Hay velas En el suero Cosa que antes Joder, qué susto, tía Ahora imaginemos que se confuso Adulado, Fred Esta será la parte final de tu entrenamiento, Alex Toda la entrenamiento se supervisó por instructores muy conocidos No Just Stop Whatever this is Can't you Just Just fix my friends Please Your friends are as fine as they've ever been Okay There's nothing to bleed over You signed up for this, Alexandra In the caverns You tuned in to our signal So please I cannot bear your excuses How was I meant to know What the hell was gonna happen And yet Without understanding your footing You still acted Don't worry The test is easy We'll see We'll see something we see And now You will go and find it Something like What? Simple And good humor What is it with you guys? The games You're like dogs Or children Just what? The point, dear The point is that they were never games And you can figure that out by her last time Now Let's start with the softball I spy With my little eye Radiation There is of course There is a limit of time No, 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 no Radiation Well, I'm dead Everyone knows that I'm dead I'm dead There is a picture Once they caught the fish There is a picture There is a picture Me piro If you pay attention You would have noticed The television set right by my side The little x-ray emitting Diffusion Joder, tío Now you'd be wise to think of Radiation I'm sure I'm a other sense Pay attention What does this have to do with us? Well, Nona se la mandó a tomar por culo Ya tenemos una perdida Un nudo Hostia Pero que no se controlarlo así Ahora si que es el cuadro Hay quienes salvagarran Bueno, muy bien Una foto Una foto Aquí hay fotos Ahora No me diría que no sea rápida Ah, alguien ¿Es eso? ¿Es eso? Muy bien Esa es Margaret Adler Y mi amiga Emma ¿Verdad? 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 ¿Esto ha pasado antes? ¿Verdad? Me voy a jalar a darte un guantazo solamente Vale, la señora Adler ya lo intentó Y solo una sobrevivió Vale, claro La señora Adler ya lo intentó Y solo una sobrevivió Pues como a Nona, ¿no? Chicos, chicos Nona Madre de Dios ¿Me voy a quedar sin amigos? Bueno La pregunta es por qué conmigo no lo han hecho Ya, pero eso no es Hijo de puta, ¿eh? Estoy jodida, sí Estoy jodida O sea que quieren poseer nuestros cuerpos Para poder Vivir De nuevo Pero bueno Es que, ¿qué pasa? Que murieron tres Cuatro Vale, vamos Hay tres ahora Vale, hay que encender tres ahora Este ya está Ahora este No me he fijado si en la planta de arriba había A lo mejor hay más de tres Vale Dos Y este de aquí abajo Hacen tres Si tiene ninguno en la planta de arriba Ya estaría ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Michael debería ir a la universidad Michael debería salir por su cuenta No influía en su decisión Hay que quitarse lo que quisiera Bueno, ya estaría, ¿no? Bueno, es todo súper normal Y Clarissa ha vuelto a desaparecer a todo esto Pero, ¿cómo la rescatamos? ¿Cómo la rescatamos a todos? Si es que nos quieren poseer Gran solución Sí, o si tu auto está en fuego Puedes ponerle gasolina Bueno, tal vez tiene un punto ¿Por qué hacer la única cosa Que sabemos que nos hemos podido solucionar Una vez Bueno, ¿cuál es tu gran solución? ¿Para que lo sacas en papel y lo hagas probablemente? ¡Vamos! ¿Por qué siempre soy el drogador Si es que hay que ir a la cave Entonces tenemos que ir a la cave Entonces tenemos que ponerle un pin Bueno, si vamos a ir a la cave Oh, en realidad me olvidé Víjate que la entrada Ha sido cavedada Desde que ustedes vieron dentro Perfecto, entonces vamos a llegar Con mucha facilidad Vale Vale Joder, podría ponerlo un poco más grande, ¿no? Eso que pone rojo Pero no, ¿para qué? ¿Puedo irme en el barco? Me ven por culo a todo el mundo Marco No me dejan irme Vale, hay que volver a... Ay, que adiós Sí, de hecho pasamos ya por... Por lo que nos daría acceso a la cueva Creo Creo que sí ¿Por aquí abajo he ido? Por aquí abajo no he ido ¿Dónde voy por aquí abajo? A ninguna parte No me deja... No me deja salir por ahí A ver A lo mejor me he estado confundiendo de botón No, no me deja ir por ahí Vale Vamos por aquí arriba O sea, vamos A trozo de nuestros pasos ¿Hola? Tío, ¿por qué no salgo? Mi no entender Mi no entender Uy Vale, pues... No tengo ni la más remota idea, ¿eh? No tengo ni la más remota idea No sé si me he perdido algo Por ahí El sótano Nada nuevo Imagino que nada nuevo Vale ¿Vale? Hombre Acercándonos, acercándonos, acercándonos Me ha quedado clarísimo Bueno, claro Pero puedo abrirlo con la radio, ¿no? Sí ¿Cómo vamos a entrar? Es como la caja de la caja Solo el cero Supongo que podría abrirlo con la radio ¿Qué? 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 ¿Quién sabe sobre estas cosas? Wow, eso es increíble Dice que para fixar una caja temporal Es una palabra En la caja Necesitamos transparse A la otra parte Y acercándonos A la fuente A la fuente A la misma Ok, pero no estamos Haciendo eso, ¿no? Buena pregunta Eso es lo que hacemos al final, ¿no? Esto es algo que realmente recuerdo De esa estúpida Radio tour Porque, como, Suena tan raro Es llamado El sistema de llamada Y respuesta Es unloque La bomba Esto nos mostró Como hacerlo ¿Vale? Se dice Cuando alguien Sende un señal de emergencia De la estación En las aguas Y la estación Confirma Es como Una respuesta En respuesta Es... Es... No sé Pero es la única Que tenemos Hasta ahora Y el tiempo Se acercan Alex y yo Voy a irme con él Hacen la, um... La call Parte Tú y Ren Pueden hangar Por la puerta De la bomba Y abrirla Cuando está listo Vale Mi hermano Va a tener una imagen De mi interesante Vale Voy a irme con él Voy a irme con él He empezado con él Acabo con él Vale Hay que ir a... Al bosque este De antes Y usar la emisora De emergencia Para abrir el refugio Ante área Muy bien Pues... Vamos a dejarlo aquí Ahora que parece que Nos estamos acercando Al final Ahora que parece que vamos Vamos a acabar ya Y... A ver... No sé lo que me ha dicho Estaba hablando Vale Vamos a dejarlo aquí Lo he dicho Ahora que parece que ya Queda un capítulo para acabar O... Eso me imagino Y... Nada chicos Seguimos en el último capítulo Y terminamos ya Seguramente Un saludo